Dímelo mi gente, el legendario merenguero Omega el Fuerte habla de la admiración que tiene con Anuel AA no solamente como artista, pero también como hombre dice Omega lo siguiente, escuchemos Dímelo Omega Por ejemplo, ponerte cualquier persona, otro artista Mira Anuel, yo admiro mucho a Anuel, nada más no como artista porque veo que él tiene problemas en su vida en su vida común, su vida amorosa, con personas, su vida personal pero es un tipo que él no habla, las mujeres dicen no, tú un azaroso, él no mantiene al niño, él no va y cada vez que yo veo que ese tipo no habla, yo digo, ese tipo es un hombre a mí me gusta eso, porque el hombre tiene que ser así tú no tienes que denigrar a una mujer, ni hablar mal de la cara mujer tuya ni dar tantas explicaciones, ni tanta vaina ¿Qué dicen ustedes en los comentarios sobre esas expresiones de Omega el Fuerte acerca de Anuel AA? Vale, ya